Hola Ana, ¿cómo estás? Hola profe, muy bien, ¿y usted? Bien Ana, qué bueno que aceptaste la invitación para que hablemos acerca del tema abordado en nuestra clase de ayer, en donde se tuvo en cuenta la importancia de establecer criterios que permitan realizar procesos de selección y que faciliten la identificación de habilidades, conocimientos y competencias propias para cada uno de los cargos que podrían ser críticos en la organización. Sí profe, de hecho mi duda es, ¿todos los procesos de selección son iguales para todos los cargos de la empresa? No, por esto es importante tener la descripción de los cargos y la planeación estratégica. Con esta información podrás planear realmente el plan de acción y la tipología de selección que vas a aplicar en el proceso. Comprendo, entonces ¿en todos los procesos de selección aplican esas pruebas psicotécnicas? No, en la actualidad se realizan procesos complementarios, como los centros de valoración, que simulan situaciones de trabajo cotidianas que permiten evaluar características, comportamientos y actitudes para conocer así el rendimiento potencial de los candidatos. También hay los pitch de talento, que son estrategias comunicativas donde el aspirante argumenta su propuesta de valor para la organización, evidencia capacidades argumentativas de planeación y de manejo eficaz del tiempo. Profe, ¿hay algunos procesos especiales para personas con diversidades funcionales? Claro, es importante por el tema de la inclusión realizar ajustes razonables que puedan ser aplicados a cada uno de los aspirantes para que puedan participar en iguales condiciones todo tipo de personas, con discapacidades o no. Ah, veo que ahora no es tan fácil pasar entonces los procesos de selección. Por el contrario, Ana, ahora no se basan sólo en las condiciones que se refieren al saber, sino que ahora se pueden demostrar capacidades, habilidades y conocimientos reales a implementar en el campo a ejercer. Profe, mil gracias por las claridades. Debo irme a mi... Tradición, transformación, innovación, institución universitaria, Pascual Bravo.